Mi nombre es Juan Sebastián López, soy egresado de la Casa del Teatro Nacional y entré al Politécnico hace dos años en un convenio de homologación para profesionalizar mi carrera como actor y obtener el título de Maestro en Artes Escénicas. Como opción de grado escogí presentar una versión clown de la obra de Federico García Lorca, La Casa de Bernarda Alba, en un festival internacional en la ciudad de Nueva York llamado Lorca al Desnudo en su tercera edición. Este festival reúne varios representantes del mundo y de algunos grupos de teatro importantes o relevantes en los Estados Unidos de habla hispana. Esa idea de hacer una versión clown de esta obra surge a partir de la formación que he tenido como actor de oficio durante ocho años y he trabajado en distintas producciones enfocadas en eso, en hacer clown, en hacer comedia, en hacer reír a la gente. El programa de artes de la escena del Politécnico es bastante completo y fortalece muchísimo muchas áreas que a veces en la academia, netamente de artes, de actuación en algunas escuelas no formales, hace falta. La invitación es a todos a que profesionalicemos nuestra carrera porque ser artista no es solamente pararse en un escenario, ser artista es pararse en un escenario y saber qué es lo que se está haciendo.